Yo estoy llegando hasta tu piel, voy a hacerte enloquecer Es lo que veo, yo y yo en el traqueo Te encantas de tu piel, voy a hacerte enloquecer Es lo que veo, yo y yo en el traqueo Y si el jacqueo es lo que yo más deseo Me vuelve loco tu coqueteo Te gusta el perreo, mi sandungueo Enamorado es mi cacoteo Es lo que es el que ves en mi bella Si tienes miedo no te compro, me da Yo salgo bien como el dejo en peda Me voy a azotar como pandereta Donde quiera que tú vas, te robe el show Me gusta meterle al trago, me tembo Lo que tú tienes allá atrás, la espalda y el loco Y cuando tú quieras más, baby, let me know Mami no te pare, eh, 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 mira pa'lante Eh, 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 a fuego, juegue conmigo Migue a toda, vamos a toda Mami no te pare, eh, 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 mira pa'lante Eh, 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 a fuego, juegue conmigo Migue a toda, vamos a toda Tendrando hasta tu piel Voy a hacerte enloquecer, es lo que veo, brillo en el traqueo Dale, dale, vámonos al gare, ya estoy llegando hasta tu piel no te pare Dale chamburillo a todos tus pesares, seré tu vacilón en todos los lugares Veo, veo, que quieres rozar conmigo, veo, te gusta mi carcoteo Veo, que estás duro y bien a fuego, veo, porque Cuando quieras que tú vas, te robes el flow, te gusta meterle al traqueo, que te envo Lo que tú tienes allá atrás, le falta ya en loco, y cuando tú quieras más, baby, let me know Mami, no te pare, eh, 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 mira pa'lante, eh, eh, a fuego, juegue conmigo, mire a todas, vamos a todas Mami, no te pare, eh, 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 mira pa'lante, eh, eh, a fuego, juegue conmigo, mire a todas Vamos a tola, y ando hasta tu piel, voy a hacerte enloquecer, es lo que veo, vivo en el traqueo, oh, eh, oh Llegando hasta tu piel, voy a hacerte enloquecer, es lo que veo, vivo en el traqueo, oh, eh, oh ¡Gracias! ¡Gracias!